Un hombre que viajaba a bordo de una bicicleta en la colonia Morelos fue herido con tres impactos de bala, en inmediaciones de la colonia Morelos. Heridas en mano, pómulo y tobillo del lado derecho fue el resultado de la agresión que sufrió el hombre identificado como Luis Alberto, N., de 28 años de edad, quien cayó sobre el arroyo vehicular de Congreso de la Unión, a la altura de Hortelanos. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos al sector Morelos arribaron al sitio después de ser alertados, cuyo personal solicitó la intervención de una ambulancia. Fue así como personal del SAMU de la Ciudad de México se presentó para brindar las atenciones pertinentes, posteriormente, el herido fue trasladado al hospital de Balbuena donde su estado de salud ha sido reservado. A decir de los testigos, dos sujetos a bordo de una motoneta negra fueron los responsables de la agresión. Huyeron por la calle de Hortelanos hacia el poniente. La autoridad no descarta una agresión directa por rencillas entre pandillas de la zona.